Un grupo de estudiantes de grado 9 y 10 del equipo amarillo de la Escuela de Bayamón, Miguel de Cervantes Saavedra, hicieron una recolecta de artículos de primera necesidad y alimentos para junto su maestra de español, Marlenis Calderón, llegar a la Plaza Barbosa y ayudar a varios deambulantes. Esta acción se realizó con la aprobación del director de la Escuela, Cristian de Jesús, los padres de los estudiantes y la iniciativa de la maestra Calderón. Felicidades para los estudiantes que con esta acción demuestran que los buenos somos más. Ahora pasamos con Edwood que se encuentra con nuestro siguiente invitado.